¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Conmueve el mundo con su estreno Y nos asombra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublimes Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublimes Gracias sublimes Perfecto es tu amor Jesús te adoro Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Digno es el rey de gloria, el rey de majestad Digno es 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 el rey de majestad Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tú me dan vista a mí, y ahora libre soy Jesús te adoró, por lo que hiciste en mí Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar Tu vida viste ahí, y ahora libre soy Jesús te adoró, por lo que hiciste en mí Gracias sublimes Gracias sublimes Gracias sublimes Gracias sublimes